Preocupación e incertidumbre ha generado en vecinos del sector Monal de Gaviota Sur el deslave del muro de contención que fue construido para evitar inundaciones en la zona. Aseguraron que pese a que han solicitado la intervención de la Comisión Nacional del Agua, responsable de la obra, la dependencia no les ha dado respuesta. La señora María Cruz Torres Salamilla, habitante de la zona, expuso que el derrumbe está ocurriendo en ambos lados. Afirmó que en caso de lluvias importantes y colapso del muro, correrían peligro alrededor de 25.000 habitantes de los sectores Armenia, Valle Verde, Monal en sus tres secciones, Chiflón, Coquitos y Cedral de Gaviotas. No tiene mucho que lo hicieron y la verdad, sinceramente, pues aquí es un peligro para toda la zona de aquí de Gaviota Sur. Le pedimos más que nada a la Conagua Federal, a los que correspondan, pues, de las autoridades lo más pronto que sea, porque si no ahorita que estamos ahorita en seca, pues es cuando deben de aprovechar de reparar aquí, porque la verdad es que esto, si no lo vienen a reparar, si se va, si nos vamos a, es un peligro pues para todo esto. Ya se les ha estado avisando por todos los medios, pues no sé qué es lo que piensan. Se está derrumbando de lado a lado. Asimismo cuestionó que hace un año el mismo muro fue rehabilitado tras sufrir otros desperfectos. Ya tiene tiempo esto, ya pues, ya con este derrumbe ya van tres veces que lo arreglan, no sé si es el material o no se sabe, pero ya van tres veces que lo reparan ahorita y es otra vez y pues no tiene ni un año y ya se está derrumbando todo ya. Pese a que en algunas zonas del camellón el derrumbe es más pronunciado, algunos motociclistas y pochimovilistas continúan tomándolo como medio para llegar a San José y otras zonas cercanas.